hola amigos del canal bienvenidos soy chévere michel y hoy vamos a cocinar frijoles negros así es como yo cocino los frijoles negros y cogí los frijoles los lavé les puse en la depresión y les eché ajíes ahora voy a cerrar la tapa ya cuando está cerrada se le pone el tiempo yo le doy todo hasta el final y dejamos que se cocine entonces quédense conmigo continuamos bueno amigos a continuación voy a preparar el sofrito como decimos en cuba el adobo a los frijoles negros los frijoles negros en cuba usted se utiliza ají que ya tiene cebolla que no tengo ajo y para reemplazar la cebolla voy a utilizar el cebollín también la cebolla está muy cara cuesta 400 pesos la libra entonces voy a mezclarlo todo en el mezclador o la maripilli como le dice bueno ya todo está metido en el mezclador así que vamos a taparlo para mezclar todo ya está todo mezclado ya tengo el sartén listo vamos a echarle un chorrito de aceite vamos a echarle un chorrito de aceite hay que utilizar lo que tenemos que se sofría bien que se sofría bien pues huele muy rico muy rico suavecito, 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 es una pasta ya el sofrito está en el punto que hago yo yo no lo echo dentro del potaje no yo cojo y echo un cucharón de potaje y lo mezclo para que se cocine bien para que coja buen sabor del frijol aplasto el frijol y entonces ya cuando está bien mezclado es que lo echo en la olla no desperdiciar nada Se revuelve Entonces vamos a echarle los otros comimentos Tengo ajo y perejil Comino Un poquitico más de aceite Rico sería Ay, tengo también Una cosa que estaba guardando Para este momento Bueno amigos Entonces, lo que les decía que tenía guardado Laurel Orégano Y pasitas Lo único que les falta a esos frijoles son Las aceitunas Vamos a echarle todas las pasas Una hojita de laurel picada Y la hojita de oregano Vamos a revolverlo todo Vamos a echarle Como no tengo azúcar Le echo edulcurante Cosa carina Ya porque si no queda muy dulce Se revuelve todo Y se deja que huya Para que cojada Se seque un poco Dejarme echarle uno único que le falta Vamos a echarle un poco de sal Y dejar Dejar Que se cocine Que se seque Que huya Así que Nada Cuando ya esté listo Se los muestro Miren amigos Ya los frijoles están En ebullición Están espesando Y huele Riquísimo Así que Cuando ya esté listo Se los muestro Servido Y Buen provecho Bueno mis amigos Ya los frijoles están Así que los voy a servir Ya espesaron Miren que delicia Entonces Hoy vamos a comer Frijoles negros Picadillo De ave Ave Averigua De que es Porque En Cuba no se sabe Cualquier cosa Y Pude plátano Y Arroz blanco Bueno amigos This is the end Bueno amigos Ya no hay tiempo para más Espero que les hayan gustado Mis recetas hoy Espero Que si no se han suscrito Todavía Suscribirse Tocar la campanita Para próximas notificaciones Dejar sus comentarios Que son muy importantes Para mi Y nada Voy a comer ahora Que tengo tremenda hambre Eso es lo que comemos Los cubanos de a pie No podemos Conseguir algo Mejor Porque es muy caro Todos Los alimentos Las carnes Los pescados Es muy caro Entonces tenemos que comer Estas cosas Bueno Sin nada Me despido Enviándoles Muchos besos Deseándoles Un feliz día Y nada Nos vemos En la próxima aventura Chao Un feliz día Un feliz día No Un feliz día Un feliz día Deseándole Un feliz día